No tenemos recursos para el tema vial de la provincia en su totalidad. Al año nosotros necesitamos 46 millones de dólares. Yo recibo 32 millones del gobierno central del Estado. De eso me dicen que gaste en riego, que gaste en cultura, que gaste en deporte por ley e incluso en los grupos prioritarios. De esos 32, entre 22 y 26 en vialidad, me faltan entre 20 y 24 millones. Sin embargo, estoy haciendo algunos esfuerzos y algunas ideas para generar propuestas de financiamiento. Y aquí, señores alcaldes y señor consejero, quiero pedirles de respaldo. Voy a presentar, Marco, es mi potestad, darle a la comisión que usted preside de legislación la siguiente propuesta, la siguiente ordenanza. Voy a dividir el sistema vial de la provincia en tres subsistemas. El primer subsistema, voy a entregar los caminos rurales a las juntas parroquiales. Ustedes saben que hay una tasa en la matrícula vehicular. Esa plata va solo para los caminos rurales. En Cuenca se encuentra el 76% de los vehículos. Entonces, ¿cuál es la idea de esta tasa? Que Cuenca, el sector urbano, ayude al sector rural. Por compensación. ¿De dónde van los alimentos a Cuenca? ¿Del sector rural? Entonces, esa plata tiene que ocuparse solo para vías de mantenimiento rural. Los vehículos de valor normal, de avalúo normal, se van a seguir manteniendo en los 12 dólares. Pero que los que más tienen, aquellos que tienen vehículos que sobrepasan en el avalúo de la matrícula de 12 mil dólares, paguen más. Es decir, que los que más tienen, paguen más, para que los que menos tienen, que están en el campo, mantengan de alguna manera en algo las vías rurales. El punto es el siguiente. Que esa plata no va a echarle al gobierno provincial, sino que quieren entregarles a las juntas parroquiales. Alrededor de 7 millones de dólares. ¿Para qué arreglen? Para que ellos, con esa plata no es que van a resolver todo el tema vial, pero que se ayuden en algo y prioricen con las comunidades. Que los municipios se dediquen, que los municipios se dediquen exclusivamente a sus vías, al tema urbano. Y que el problema rural ya definitivamente lo asumo yo. No se hagan lío de que... ¿Por qué los alcaldes quieren, compañeros alcaldes, andar con el arreglo de una vía de la otra? Dejen. Por último, el pueblo me juzgará a mí. Si ustedes, ayúdennos con las vías del sector urbano. ¿En qué me ayuda eso a mí? En que yo, con los pocos recursos que tengo, me dedico a hacer asfalto. Ese es el segundo subsistema. Es decir, ¿para qué? Para que varias vías de la provincia pasen de tierra a asfalto. ¿Cuál es mi compromiso? Que con ese modelo logremos en cinco años tener a todas las parroquias, las entradas de las parroquias asfaltadas. Y a niños viales asfaltados. Porque yo puedo, al entregar los recursos a las parroquias, yo puedo acceder a créditos privados que me permitan financiar la obra de asfalto. Y también, cobrar peaje. Pero tiene que ser un peaje, señor alcalde, a don Marco Peña le digo, tiene que ser un peaje que sostenga. Pido respaldo a la Cámara. Es decir, pongamos que los vehículos de Cuenca, los más caros, paguen bien.